Bueno señores, Domingo 3, si ustedes no lo sabían, vayan sabiéndolo. Gesara Nesara comenzó a repartir la herencia. Sí señores, solamente para los herederos que son del linaje directo. Ustedes deben de saber cuáles son los del linaje directo, que son dos o tres. Ya esos han recibido el pago de Gesara Nesara. Esos recibieron las primeras notificaciones. Ahí no se necesitó tener una logística de 10 o de 8 mil herederos. Eso fue fuá. Una las robes del año, una cuenta de 72 millones de dólares. Y así es que ya Gesara Nesara les repartió junto a la presidenta que hizo el curso. Que lo mandó Gesara Nesara y este Banco del Tesoro ya terminó el curso. Se graduó, ya recibieron el pago de Gesara Nesara. Por ahora mismo, ya ustedes saben, ahora lo que están es con esos chelitos apoyando a Donald Trump. Le están poniendo a Donald Trump, ayudándolo para la campaña. Porque son Donald Trump, son muy amigos, personales de la presidenta del grupo directo, de heredero directo. Y ya esa gente han coronado. De eso no hay ni uno arrancado. Todo tan en buena. Hablan de millones como hoja de palo. 72 millones, 15, 20 millones. Ya esa gente coronaron. Nosotros los que somos los reverdes, los no familia. Somos los que no hemos quedado con una mano atrás y otra adelante. Señores, por ahí vamos. Yamani de Hawái, con todas las reuniones que se hicieron, ya también cobró. El pago vino rompiendo. Con todas esas reuniones que a él le llegaban mentalmente. Y junto a Gesara Nesara son multimillonarios ese grupito. Ni uno de ellos sabe lo que es el pobre. Así es que ya ustedes lo saben. Mercedes Vargas ya cobró. Cobró de Gesara Nesara. Señores, pónganse a pensar esto. Esa gente con todos los embustes que han hablado, supuestamente no han cobrado todavía. ¿Qué será nosotros que vaya y por mano de diablo hagamos caso a esos embustes de esa gente? Ay, santísimo Dios. Bueno, ese gobierno de gobierno de que me hice de Vargas le entregó a la familia en bandeja de plata junto con Puerto Real. Están cuadrados, ellos están cuadrados. Nosotros trabajamos de Valdes. Hicimos juegas, caminatas, marchas, vociferamos de Valdes. Metimos al abogado Johnny Puerto Real de Valdes. Nosotros con el afán, yo mismo con el afán, regando carteles. Para meter al abogado preso para que Puerto Real hablara de la herencia. Me avergüenza hoy en día. Eladio, tú te avergüenza de meter a Puerto Real preso. Sí, lo metí preso de Valdes. Llevamos querellantes de Valdes. El 240 metían al abogado de Valdes preso. No van a recibir indemnización. No hay nada de indemnización. Y a Puerto Real le quedan de que dos años de cárcel. Y supuestamente no era para indemnización que estaban metiendo a Puerto Real. Era para saber de la herencia. Trabajamos de Valdes durante cinco años. Entonces, ¿para qué diablo metimos a Puerto Real preso? Era mujer que siguiera hablando de embuste. Porque Mercedes de Valdes y su grupo están hablando de embuste de Sara Nesara. Y Puerto Real estaba haciendo un pago diario. Mercedes de Valdes echó más de siete millones de pesos encima. Mal contado. Y entonces. Puerto Real se tiró algunos tres mil millones. Mal contado. Tampoco le resolvió a la familia. Es lo mismo. Mercedes de Valdes y Puerto Real es lo mismo. O sea que Puerto Real es suelto. Es lo mismo que Mercedes de Valdes y suelto. Ninguno de los dos va a resolver nada. Se han burlado de esta familia los dos. Burlado. Y entonces. ¿Para qué diablo metimos a Puerto Real preso? Panas. Siguiendo el domingo 3 de noviembre. Metimos a Puerto Real preso. De Valdes. ¿Por qué? Si uno se había sospechado que la traición hubiera sido tan grande. No se habían gastado millones de millones. Y uno no se había desacreditado recibiendo remesos. Porque Puerto Real preso no va a resolverle a la familia y no se supo nada de la herencia. Porque fue por arma de fuego, lavado y activo. Nunca fue para emplazarlo. Porque Mercedes de Valdes lo que tenía un interés era de meterlo preso. Quitarlo de medio para allá venderse Sara a Nesara. Eso fue la traición de esta familia. Vamos a meterlo preso. A que se pudre en la caixa. Cinco añitos. O sea que si Puerto Real no hubiera tenido arma de fuego supuestamente ilegal. Hubiera estado en su casa allá. Hubiera tenido dos años cumplidos hace rato. Miren la bulla fue tan grande. Que Miguelina Gómez está suelta, sin grilletes y en su casa. Y puede irse para donde ella quiera. Fue de Valdes que hicimos todo eso. De Valdes en el sentido fue que no hicieron trabajar de Valdes. Porque recursos había. Interés había. Y se hizo todo tipo de persecuciones para llevar a los tribunales para hablar de la herencia. Y Mercedes de Valdes lo ayudó. Le dio la mano amiga. Lo sacó del hoyo. Llevando esto por estafa. Y no supimos nadie. Supo de la herencia. Pero supuestamente ellos no han recibido los dos millones de indemnización todavía. Y yo no he escuchado cuándo es que eso comienza. Pero ella sí está en buena. Porque ella habló de 72 millones más 30 mil dólares. Y el que le hace el coro a mí se también está en buena. Para mí que el pago vino por ahí. Un acuerdo con el Estado. Y que se joda todo el mundo. Y vamos a hablarle en buste por ahí. Y a defender a la Mecho cuando alguien le tiraba un paño sucio. Y así es esta historia. La verdad, la verdad es que trabajamos de Valdes. El apreciamiento de Puerto Raja fue de Valdes. Nos vendieron a todos como chivo. Y ella se escondió. Y ese audio es el linaje directo de Mercedes Vargas. Son los que van a tener una feliz Navidad. La mejor Navidad del mundo. El entorno de Mercedes Vargas va a tener la mejor Navidad del mundo. Ya eso la tienen asegurada. Ahí puede haber de fifarro, de buena bebida. Lechones completos. Ahí va a haber un refrigerio grande. Porque ahí se puede explotar dinero. A esos esos pueden explotar dinero. Eso pueden invitar a esa comunidad completa y explotar cuarto en esta Navidad. Feliz Navidad para los traicioneros de la familia y la herencia Rosario. Del otro rancet. Buenos días, familia. Buenos días. Joselito por aquí. Señores. ¿Quién podrá defendernos? Sí. ¿Quién podrá defendernos? Vamos a decir Chapulín. Digo, cuando querían que Chapulín Colorado apareciera. Saltaban con eso. ¿Y quién podrá defendernos? Yo. El Chapulín Colorado. Pero aquí en esta familia ni un Chapulín Colorado, ni un Chavo del Ocho, ni un Kiko, ni nadie aparece. ¿Por qué así no han catalogado a toda esta gente? Los que supuestamente nos están defendiendo a nosotros. Porque es que... Yo me hago una pregunta. ¿Quién fue el que patrocinó a Carlos para que fuera a investigar a España? O a esos países por ahí. ¿Quién le dio a Murra? Esas informaciones. Cuando él hablaba de que el cangrejo, que esto, que lo otro. Que dio muchísimas informaciones ahí. Yo quiero saber eso. Porque yo hice un comentario una vez de que... Murra hubiera sido que hubiera patrocinado a Carlos. Pero después me dijeron que no, que no tenía que ver con eso, que los otros ellos qué. Bien. Otra gente decía que sí, que hubiera sido Murra, que lo hubiera patrocinado, que hubiera ayudado para que Carlos fuera ya a investigar y toda la vaina. Que ya sabemos que no trajo nada. Y ahora resulta que el hombre no tiene el cuarto. Digo, yo no sé si Murra lo patrocinó o no lo patrocinó. La cuestión es que yo pensaba que sí, que él patrocinó parte de ese viaje de Carlos para allá. Pero con este viaje que él quiere hacer, para coger para allá, para allá, para investigar, necesita que la familia entera colabore. Para mandar, o sea, para ellos ir a investigar lo de España. Yo me pregunto, si esa colaboración que quiere tener, o que quiere que lo ayude con esas colaboraciones, completar dinero para pagar los viajes de esa gente, de él, de Jenny, para allá. Yo me pregunto, ¿vendrá él con esa información? Oye, porque se ha destapado muchísimas cosas, hay muchos comentarios. Y esta vaina no va a acabar hasta que la familia no... Porque es que nosotros, la familia, somos los que tenemos la fuerza para mover esta vaina. Porque si van a hacer algún trabajo para otro país, o van a querer guagua, o van a querer ayudar a una familia que está enferma, o que necesite comida, con la familia que cuenta para la colaboración, para la remesa. Si necesitan un papel, esta gente que dice que va a investigar, pero que necesitan un poder, una vaina. La familia que tiene que buscar ese poder para... para darle poder a esa persona, para que vaya a... a investigar. Si la familia todas nos reunimos, y queremos hacer una marcha, o algo, lo que sea, por la misma familia podemos nosotros mismos hacer nuestra colaboración y hacer esa marcha. Cuestión de que no convenga a nosotros la familia, porque nosotros mismos somos los que nos vamos a patrocinar, porque nosotros mismos somos los que mandamos la remesa. El problema está que esta familia tiene su favorito. De lo mismo que nos están jodiendo a nosotros. De lo mismo que nos están ayudando, que están haciendo por nosotros. Tiene su favorito. Siempre analiza que hay que colaborar para esto y esto y esto. Todo lo que le gusta frenar va a colaborar. A lo que no le gusta, no va a colaborar. Murra ya tiene su... ya algo recolectado ahí, porque la persona que le gusta a Murra ya colaboró. Al igual que Roque, lo mismo también. hasta comerse de Vargas también. Y con Nelson también lo han hecho, que no hemos visto nada. De ninguno de ellos nosotros no hemos visto, no hemos visto nada. Pero nosotros la familia, nosotros la familia, nosotros, nosotros la familia, porque esto es el diablo, porque nosotros mismos, la familia, deberíamos de buscar gente que nos represente, gente que en realidad tengan. O sea, gente, buscar gente que nos ayuden. O sea, no que nos ayuden. O sea, tenemos que buscar abogados. Pues nosotros mismos podemos colaborar para pagarle a su abogado. Cuestión de que su abogado haga su trabajo. que sean serios. Si tenemos que pagarle a un investigador para que vaya a investigar, un investigador que sea serio y que sea transparente, por nosotros la familia lo podemos hacer. Si hay que darle un poder también por su edad, porque la familia, nosotros, nosotros la familia, lo podemos hacer porque es que a nosotros es que todos estos delincuentes que supuestamente nos están ayudando a nosotros. es que no, lo mismo que nosotros le estamos dando, con eso mismo nos está rompiendo la cabeza a nosotros. Porque ninguno ha hecho nada. Ninguno. Ninguno. Ahora estamos nosotros, la familia con la, con la, que no se sabe, que tan vago, tiene la mente vaga porque seguro hay muchísimo que se están preguntando ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué se va a hacer ahora? Porque aquí hay muchísimo que ya no creen en nadie de estos que supuestamente nos defienden. Porque tenga la segura, mira, mira, mira a Nelson. Nelson ya hace unos meses atrás que prometió para estos días, o no sé si falta todavía, pero prometió para estos días que iba a haber resultado, todavía no ha visto nada. Yo lo dije que ese Nelson estaba jugando al tiempo, porque quizá la única manera de que él sea libre es que le peguen una demanda o algo, lo metan preso, es si el tiempo pasa y la gente se olvida. Y eso es lo que busca él. Eso es lo que yo tengo pensado. Al igual que Mercedes Vargas también. Ya a frenarse se libró de eso. Digo yo, se libró de eso porque el hombre ha sabido manejarse después que hicieron que liberaran a Hilario Amparo, después que hicieron que liberaran a Miguelón. prácticamente no hicieron nada. Fueron una mierda. Todo esto. Entonces ahora yo me pregunto qué vamos a hacer la familia. seguir confiando en estos delincuentes que no están no están haciendo la vida imposible. Todavía no se mueve lo de lo del banco con Roque que lo iba a someter supuestamente porque todavía no ha vendido los tickets. Pero cuando viene a ver si ha vendido los tickets ahora no sabemos. Porque son ellos que llevan su cuenta y no dan transparencia tampoco respecto a eso. y entonces vamos a querer en Mercedes de Valga también. Digo creo que en Mercedes de Valga no van a porque Mercedes de Valga hay que esperarse al año que entra. Al segundo dijo uno por ahí a principio de de año que entra. Si vamos a seguir nosotros en esta valla pues mejor que no enterremos porque es que no vamos a llevar vida porque es que esta gente no ha hecho nada. Ninguno ha hecho nadie la familia lo sabe. El Chapulín Colorado siempre que decía yo el Chapulín Colorado siempre chocaba con algo. no sé qué era lo que le pasaba el hecho que no llegaba bien siempre aterrizaba en una parte detrayado. Déjame contestarte a ti aunque tú no mereces que yo te conteste nada porque tú no tú lo querías un guañememe un bocón es que no es lo mismo por eso que ellos están rebeldes porque ellos querían que vos como la nuestra le estuvieran hablando concerniente a ese vuelo y que le demos seguridad donde ellos tenían sus planes por detrás ellos chequearon que la familia estaba poniendo su confianza en Arlene dijeron espérate vamos a meter estos tres supuestamente hay tres personas entre los que hay pastores ellos decidieron mejor meter eso y no a la prima Arlene y el chanchullo está desde un principio de que él tenía relación en la embajada de España qué relaciones tiene ese guañememe que se la da de intelectual y de y de que él es lo otro tú crees que un agente que ese intelectual va a estar todos los días discutiendo y chismeando en un grupo y maltratando a todo el mundo hasta que tú escribas algo con una falta autográfica viene y te lo tira como que él cree que es el más perfecto es un arrogante que yo no sé cómo diablo se metió aquí que bueno no veamos la justicia yo le voy a preguntar qué diablo él busca en mi herencia en mi familia porque cuando Puerto Real y y toda esa persona que iniciaron en esta herencia arrancaron cuando todavía no eran ni miles que después fue que se llegó a tres mil y después cinco mil y después a los ocho mil a nosotros aquí se nos buscó como los hernández que era lo que teníamos tierra allá arriba como mi bisabuela tenía setenta y cinco y un quinto de terreno fuimos los principales pero fue como los hernández pero parece que ellos analizaron que los hernández y los rosarios estaban obligados a esas personas y empezaron con ese chanchullo y al tener la documentación de todo de toda amnistía bernarda hernández del rosario apolinar hernández del rosario sota hernández del rosario alta gracia hernández del rosario juanico hernández del rosario enemencio hernández del rosario entre otros ahí se metieron a buscar de que esa fortuna que había en europa para hacernos esto que no han hecho pero nosotros sabemos que lo nuestro estaba centrado ahí en la barri en pueblo viejo por eso mis relaciones están de lleno con ese abogado que desde 2014 está fajado con nosotros para demostrar que lo nuestro es real y aunque muchos brinquen y salten y quieran hacer esto o aquello yo sé que lo de nosotros está seguro y por medio de lo que supuestamente se trajo de allá también estamos enganchados y por las otras investigaciones que hemos hecho que nuestros familiares no eran un guany me estoy hablando de Jacinto porque yo de ahí para arriba no hablo porque de ahí para arriba tuvieron otra persona que eran familia nuestra pero nosotros no le damos para allá arriba porque todo lo que quedó de herencia quien acaparó fue Jacinto porque Jacinto fue el que quedó más joven de todos entonces yo no me le puedo pasar a Jacinto y ni quería hacer heredero de Celedonio y de José Margarito no esa gente no era ni dominicano el que pasó a ser de española dominicano fue Jacinto nosotros cuando eso era la española entonces qué es lo que pasa con este pendejo eso mismo y con el patrocinio de Carlos Murray no puso nada aquí Murray nada más pone la boca para entonces salir diciendo que puso cinco millones para ese patrocinio de Carlos para allá nadie puso más billetes que yo y la prima luz nadie tengo los recibos las pruebas y también busqué relaciones para que eso se que eso creciera ya con mis primos mis familiares que tengo allá afuera pero aquí se hizo un grupo en donde estaban participando gente que no eran compatibles a nosotros ese señor honorable ese primo Andrés que creo que vive en Boston jamás ha hablado de eso porque se vio la realidad allá entonces hoy en día estos pendejos quieren venderle ilusión a uno donde vuelvo y les repito hubo una prima que yo tengo allá que vive en Sevilla y viajó allá a la ciudad Santander y fue al Banco Santander donde tiene una carta quien le dijo a Carlos y a esa gente como se llamaba la corporación que alguna vez existió de los rosarios fue quien le habla yo siempre he estado y me cuido en las cosas nuestras porque nadie me lo puede borrar gracias a Dios después de ellos vinieron ah que esto que grupo del 7 que esto y que por aquí y que por allá nosotros le tiramos un link en donde estaban todas esas todas esas cosas antiguas y numeraciones y allá del archivo de India está con quien tenían que hablar para investigar lo nuestro pero ellos se han alzado porque ellos son los que saben de esto entonces ahora están pidiendo un dólar para ahí a investigar lo que nosotros sabemos y ellos se encojonan porque uno le dice lo que hay porque ningún pendejo que mande un dinero para este país vuelvo y lo repito que lo he dicho como en ocho ocasiones si yo como banco mando 10 mil millones para acá para que me lo entreguen a una familia y yo veo por los medios por las redes sociales que esto llega donde quiera que la familia Rosario esté en la calle como en ese audio que le grabaron al Rafa le están diciendo ahora mismo la familia Rosario está en la calle y está diciendo que tú mandaste el dinero buenos días familia Rosario el molleto de este lado siendo hoy domingo 3 de noviembre del 2024 fíjese José Lito y mi teléfono y le voy a tratar de contestar a los dos en este mismo audio señor José Lito cuando una persona aporta aporta en muchas situaciones y lo único que hace es recibir golpes en el tratos la próxima aportación no la va a querer hacer por sí solo cuando esta familia es tan grande perdón entonces el valor que se le puso de un dólar es insignificante ¿para qué? para que todo el mundo tenga que verse en la obligación o en la necesidad de querer aportar esa es una señor José Lito lo segundo es que es como usted dice aquí todo el mundo ha querido hacer hacer y aquí lo que vemos mucho que hablamos pero no aportamos ni apoyamos lo que hacemos es traer mensajes negativos una opinión negativa entonces tenemos que ver que así no se va a llegar a parte ¿cuántas veces yo no he dicho usted lo ha dicho lo han dicho el señor este muchacho de España bueno ¿por qué no nos unimos? pero ninguno quiere unirse ¿usted sabe por qué? porque todos se tienen miedo entre sí de que alguien descubra que realmente las cosas no son como son ¿ok? esa es la única realidad al señor al señor Mr. Bonnie que yo lo veo o lo escucho en muchas ocasiones o escucho todos sus audios siempre en los últimos en las últimas semanas lo he estado escuchando atacar el proyecto del Pastor Murray él dice que quien empezó fue el Pastor Murray no señor Mr. Bonnie ahí hay un audio donde el Pastor Mr. Bonnie le está respondiendo a usted por la forma en que usted se ha venido manejando atacando ahora ¿cuál es el motivo si nada más es un dólar que se le está pidiendo a la familia? eso es algo significativo para usted fíjese una cosa que en semanas atrás usted acabó con la prima mi mi prima querida Arlene Amparo acabó ok de toda manera que yo lo llamé en privado le dije en audio le hablé en los chats que por qué ustedes no le irían a pereza todos ok hasta hace un par de días o semanas usted ha cambiado así porque Arlene decidió salir de ese proyecto ya ahora de todo lo que se había construido o los pensamientos que usted tenía negativo de ella cambiaron de la noche a la mañana recuérdese que usted fue de la persona que le dijo que ella es una loca ok usted fue la primera persona que se atrevió a decirle tantas barbaridades por aquí por estos grupos ahora ahora Arlene es una protagonista porque tomó una decisión que ella entiende que fue la correcta y hay que respetársela ahora lo que yo no entiendo es cómo las personas cambian de la noche a la mañana díganme usted qué proyecto hay ahora ahora mismo con esperanza a la familia nosotros tenemos una coyuntura que se nos está brindando óigame bien tenemos una una vía que se nos está brindando que hay una coyuntura con los senadores que están en contra de Pedro Sánchez en España y nosotros no podemos desaprovechar eso sea Pato Gallereta tengan ustedes o no la razón entonces pongan ustedes el por qué nosotros no debemos ir porque ustedes tienen que tener las pruebas o tienen que tener algo contundente para que no se realice este viaje ah no es acabar 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 señor Mr. Bonny caramba mírese en un espejo y fíjese el cambio que usted ha dado tan arrogante tan significativo que muchas veces las personas que lo queremos y lo apoyamos no creemos en que eso esté pasando en usted por qué querer atacar la murra porque va a España pues bueno déjenos perder ese dinero ustedes han perdido más apoyando a Mercedes Vargas ahora cuáles son los resultados que ustedes tienen que no lo pueden expresar ninguno no lo han podido expresar aquí sus resultados entonces vamos a ver qué hacemos vamos a ver cómo nosotros tomamos decisiones para que se vaya a España y quizás podamos aprovechar esta coyuntura ah que ahora sacaron pero a usted se le invitó Mr. Bonny todavía la invitación está abierta para usted ah que usted no va a querer ir porque es muy fácil señalar pero ahí está la invitación ok o ponga o presente mire aquí está Doña Luz que tiene todo su documento tiene su genealogía completa tiene algunas evidencias y que pueda resolver ahí está Doña Luz preséntela a ella para que vaya ok pero entonces lo único que hacemos es atacar atacar y atacar así no así no señor Mr. Bonny vamos a ser un poquito más responsables en nuestros audios usted se ha estado equivocando atacando a los demás cuando usted ha tenido conflicto con muchas personas que ahora usted le está buscando la vuelta ahora el audio es bueno ahora el leno es la buena ahora el pastor Murray es el malo Jenny es la mala el molleto es el malo ok yo siempre he dicho yo no estoy aquí a favor de nadie y cuando he tenido que decirle la cosa a Mr. Murray se lo digo y es verdad yo no sé a veces porque Mr. Murray se pone a responderle a todo el mundo a toda la tontería no pero también ustedes están en lo mismo y según ustedes son los que tienen la forma de cómo resolver esto pero nada más ustedes quien más la tiene quien más sabe de nada eh así no señor Mr. Bonny y señor Joselito en vez de criticar vamos a buscar soluciones vamos a preguntar miren que ustedes creen si esto da resultados nosotros tenemos ciertas cosas que quizá podamos aportar a esa expedición a España a esa investigación y hablar algunas cosas que quizá podamos luchar por ella para que esto se resuelva pero ustedes parece que tienen la solución yo espero que en enero ustedes tengan el pago ya según como usted le dijo a Joselito en una ocasión públicamente ok y así hay muchas cosas así hay muchas cosas que se están dando que lo que dan es vergüenza familiar vergüenza porque en vez de aportar lo que están es desanimando a la familia señores vamos a aportar vamos a buscar informaciones y olvidémonos de tanto rencor de tantas cosas aquí lo único que vemos en esto ya es atacando al otro atacando al otro pero no pensamos en lo que decimos para entonces después estar buscando soluciones ustedes la tienen la solución presente en la mire nosotros tenemos el proyecto y ya se olvida el viaje a España ese dinero se le puede dar incluso a los que van a hacer la demanda nuevamente a someterla a la justicia pero estoy seguro que si eso se dice ustedes tampoco van a aceptar eso porque aquí es palos y boga y palos y no boga señor miterboni las cosas que se están dando en España con relación al señor pedro sánchez de la única manera que nosotros podemos recuperar el dinero que llegó a santo domingo es consiguiendo el apoyo de la oposición de pedro sánchez porque en santo domingo no nos van a dar la respuesta porque hay demasiado según lo que se ha dicho aquí no lo que está diciendo el molleto porque yo no puedo señalar a nadie pero según lo que se ha visto si están todos estos funcionarios metidos en esto no es verdad que ellos van a caer todos o van a tumbar un gobierno o una oposición del gobierno después de mancharse la mano por atender a una familia pobre eso no es verdad que va a suceder ok la otra parte es que si hay funcionarios como también entendemos de España especialmente un presidente o el presidente no es verdad que nosotros vamos a conseguir nada tiene que ser solamente con esta coyuntura que se está brindando de un partido opositor que quiere acabar con ese partido y van a ayudar en todo lo que sea posible a esta familia pero ustedes no lo están viendo así ustedes están viendo a que si se fue una vez en una investigación ya no se puede ir señores las veces que sean necesarias ahí que se esté dando coyuntura como esta de estos senadores hay que intentarlo hay que intentarlo esta es la oportunidad de oro que nosotros tenemos porque la el parlamento del senado opositor a Pedro Sánchez está por hacerlo ver mal a él por descubrir todo lo que se le ha hecho a la familia y en que él tuvo que venir tantas veces a este país y ustedes por estar de de bueno vamos a decir de una manera incorrecta que por no querer ver las cosas porque no voy a decir una palabra ofensiva como usted está acostumbrado a decir que aquí nosotros somos unos guanajos que somos unos animales he escuchado en usted muchísimos atropellos en términos general porque no estamos en la sintonía de usted usted ha hecho muchísima ofensa a toda la familia que no están en la sintonía o en la misma línea que usted entonces así no yo no voy a decir palabras que ofensiva para nadie pero tenemos también que ser respetuoso y pensar que no es verdad y si ustedes tienen algo aquí en Estados Unidos en España o en Santo Domingo que puedan demostrar entonces reúnanse con Jenny hagan un contrato de confidencialidad para que luego ustedes le expliquen y ella vea la veracidad ella le diga a la familia no le puedo decir todo lo que se está haciendo pero tenemos que bajar o dejar de hacer el viaje a España porque verdaderamente ellos tienen documentos contundentes del cual esto se va a resolver y punto un contrato de confidencialidad con Jenny o con dos o tres de la familia que no tiene que ser necesariamente ella sola y todo esto se para pero ustedes quieren parar algo porque ustedes le da la gana porque es así que no quieren porque si usted no está apoyando pues ya deje esto no lo apoye pero no sea piedra de tropiezo de tropiezo ok Mr. Bonnie es que tú es que tú a ti te gustan los chinches o sea los bochiches y la vaina y te gusta escucharme y por ahí es que se va la vaina pero está bien yo voy a soltar eso porque ya no me interesa discutir ya sabemos que lo que ya pero conténtame algo yo veo que me contestaste lo de murra ok me dijiste creo que contestaste dos cosas pero donde tú te quedas que ahí es que tu mezquilla porque seguramente Mercedes Vargas puso cuarto ahí también pero tú no lo quieres decir háblame de Mercedes Vargas ahí es que tú la cagas de verdad ahí es que yo me quillo porque tú no hablas de Mercedes Vargas que me explique algo ahí y ve y te voy a decir algo yo no sé cómo lo verán otros pero yo no lo veo como que eso estaba bien porque ahora entiendo yo la cómo que se dice que se adhirió al ministerio público y toda esa vaina era porque usted estaba involucrado ahí porque si tú y Lu pagaron ese viaje para allá para España investigar y que Carlos no trajo nada de allá es porque toda la información se la dieron a ustedes pero esa información no sé qué pretenden ustedes hacer con esa información por eso es que tú te alteras como que no quiere que Murra y Jenny vayan allá a mí me gusta hablar contigo porque es que tú es que tú metes la pata y metes y metes pero está bien está bien yo soy un guay y meme pero tú eres un un nariz de prono sigamos hablando Mr. Bunny ¿cómo te va a decir mi primo? mi primo antes usted dijo que si alguien se acercaba a su casa de los primos te iba a llamar la policía ¿cómo te va a decir mi primo? y nosotros no estamos esperando a Nezada Nezada esto es Nezada Nezada recuerde siga vendiéndole ese sueño a otro pero nosotros no estamos Nezada Nezada usted puede decir todo lo que usted quiera hable todo lo que usted quiera mire la forma de interpretarse la clase de palabras que usted tira caramba primo Bunny usted se ha llegado lejos primo Bunny bájale una rayita primo Bunny que usted va muy alto bájale una rayita bájale una rayita primo Bunny por favor bájale una rayita que usted va muy alto muy rápido y se puede voltear del balcón por favor bájale una rayita bájale una rayita porque usted va muy rápido usted va muy rápido no nos quiera vender sueños que nosotros ya sabemos Nezada Nezada si usted está esperando por Nezada Nezada nos vamos a morir esperando nos vamos a secar esperando Nezada Nezada y esos sueños no nos los venda que nosotros estamos preparados para eso nosotros no necesitamos sueños nosotros necesitamos realidad nosotros necesitamos proof pero Nezada Nezada no es proof ¿dónde usted puede probarme que Nezada Nezada no nos va a pagar nosotros? díganos ahora si el señor Sumorral si nos promete hacer la investigación en España eso es diferente de averiguar dónde está la cueva de los cangrejos si esto es diferente y llegar al sitio para saber qué es lo que pasó dónde está la cueva de los cangrejos dónde escondieron los cangrejos eso sí sale ya porque eso es proof y se le va a probar a la familia pero no nos venda más sueños que nosotros no queremos más sueños nosotros queremos en realidad hecho proof y se va a demostrar cuando él vaya para allá porque esto es de boquilla esto es realidad por eso se le pide a la familia un peso para que ayude con un peso porque un peso nadie se va a hacer millonario pero para hacer una investigación entre toda la familia un peso en menadas y no se le está pidiendo a usted un peso a mis temores se le está pidiendo a los que aquellos que quieran saber dónde están los cangrejos la cueva de los cangrejos eso sí se le está pidiendo a aquellos primos y primas que quieren saber qué es lo que pasó con sus herencias a esos primos pero no nos viene un sueño que nosotros no vamos a morir esperando en el sala en el sala nosotros queremos realidad hecho prueba nada de boquilla nosotros ya no creemos en boquilla si usted piensa que nosotros vamos a seguir viviendo ese sueño con usted no Mr. Money usted dobló el timón del otro lado nosotros queremos un timón que vaya derecho firme para llegar al final de este caso que Dios lo bendiga y que tenga un buen día y hoy estamos a dos y no apareció ay Dios mío cuántas vainas hay que escuchar aquí y hoy estamos a dos mañana estaremos a tres y todavía están esperando que se refleje en esa regresara porque no va a pasar porque eso solamente existe en unos cuantos youtubers para buscar view y hablar cosas raras inventos eso no está en el centro político mundial ni financiero de ninguna nación ninguna nación que tú vayas a preguntar de eso disparate que solamente se oye aquí y lamentablemente quiero decirlo es lamentablemente solo se escucha en la familia Rosario esa fue una maldita enfermedad un virus que trajeron aquí para engañar esta familia repito Nesara Guesara son un virus gemelos que trajeron aquí para engañar esta familia porque esta vaina solo se escucha en la familia Rosario y en los chat de la familia Rosario ok son aislados islas aparte lo que hablan de eso en youtube pero la familia Rosario se la vacunaron con esa vaina todas las cosas que dicen cuando dan fecha futura pasan esas fechas futuras nada se cumple y vuelven y repiten esos audios con fechas que ya pasaron y es lamentable que un grupo de esta misma familia se haya vacunado con esa enfermedad que suena que suena muy bonito pero que jamás será verdad ok para engañar y mantener engañado a muchos y yo no sé porque ellos no se dan cuenta que todo lo que están prometiendo en esos audios nunca ha pasado desde que trajeron ese virus aquí que logró contagiar a muchos a muchos pero que gracias a Dios la mayor parte el virus no le hizo caso porque ese virus solamente se contagia en las mentes débiles pobres y sin ningún amueblamiento en el cerebro es lamentable señores cuantas veces les voy a decir que Nezara que Zara no existe que no existe patrón oro que no existe cuántico que el mundo financiero gira a nivel fiduciario y que solamente se pueden hacer transparencias bancarias a través de lo que ya está establecido código Ivan código suite ok y algunos pocos bancos que quieran que no lo usan todavía pero que están limitados totalmente limitados los que tienen esos bancos todavía no pueden recibir transferencias prácticamente tiene que ser por vía de un montón de cosas que hay que hacer realmente así que señores no existe Nezara que Zara no lo hay en el mundo entero no hay Nezara que Zara ni siquiera en los países comunistas ni siquiera Cuba tiene Nezara que Zara ni Rusia aquella Rusia capitalista ok pero no hay eso ni siquiera en Corea del Norte perdón en Corea del Sur me equivoqué Corea del Sur no no al revés Corea del Norte ni el chino ese ni el coreano ese un poco crazy tiene eso señores dejen de soñar que los pajaritos no orinan no podemos poner una herencia ahora que viene a ser paga por Nezara que Zara que tiene que ver Nezara que Zara con una familia de República Dominicana bueno bueno buenos días todavía porque no son las 12 escuchando ese audio de de mi terbone mi terbone pero tú luchabas también por la fortuna que trajo que trajo el doctor aquí y ya ahora dice que no es creíble en eso que tenemos que seguir nada más con la Barrigol y date cuenta que la Barrigol fue por Rosario ¿cómo es que llamaban eso? la Barrigol Rosario la llamaban no era Hernández y tal vez cuando te llaman a ti o algo que tal vez nos llamamos otro Rosario hace mucho y tú no te das cuenta y esto está vivo por el Rosario ni por el Hernández busca otro apellido como sea Rosario adelante búscate otro con o sea Rosario todos murieron de un disparo en el cráneo la mina los Rosario todos los Rosario nos dice Hernández nos dice ninguno es otro apellido adelante siempre los Rosario tú no puedes hablar así por los Rosario estás tú comiendo bien hoy aunque tú lo dudes y digas que no por los Rosario estás tú comiendo bien hoy y anda montado bien hoy por los Rosario de por los Hernández para que lo sepa y cuál es el miedo que tienen ustedes de que el hombre no puede ir a España a ver qué es lo que pasa ayer tú lo primero nos estás apoyando te bajan líneas la verdad que sí y si dice que yo no te mando el audio no tú estás apoyando dijiste yo apoyo al doctor Mujar para ir a España y ahora mira cómo está vuestro porque te bajan una línea porque no quieres que vayas allá a España este viaje va sí o sí para que lo sepa mi terbone y si hay que dar más poder a el doctor Mujar se lo damos nosotros somos verdaderos Rosario adelante con apellido adelante dos veces adelante y si él también quiere le damos el poder más para que vaya allá para que tenga más gente aquí en otro grupo porque hay muchos que son Rosario no hacen nada y no es Rosario y trabaja y tiene a su gente aquí porque él tiene contrato con gente que son Rosario aquí y tiene que luchar para conseguir su cuarto no hay como muchos que se vendieron que van a andar bien montados porque se vendieron el mejor potor él no se ha vendido ni se va a vender porque es un hombre de Dios de verdad lleva la Biblia siempre adelante no hay como gente aquí que dice si yo soy de Dios soy este es el otro y llegaron sin nada aquí están todos los Rosarios están montados y han hecho de todo para arriba con el doctor el Mujer para adelante España sí o sí siempre arriba con Jenny también vamos para allá Dios mediante la Biblia los Rosario los Rosario más bajo la vega que siempre está presente en estos José Lito como tú estás bueno buenos días pero buenos días José Lito bueno José Lito en un punto que es tu audio ame aclararte un puntito si estoy equivocada bueno ustedes me corriguen pero acuérdate que cuando la jueza dio su veredito en cuanto a Miguelón hay un documento por ahí que Miguelón dijo que nunca cobró de la central del derecho pero si lo hizo porque hay un documento en los grupos que yo lo tenía hace mucho y lo tiré que era Miguelón un contrato que cobraba como 60 mil pesos era algo por ahí y eso yo creo que no se lo presentaron a la jueza y yo lo dije varias veces en los grupos incluso el audio también pero no no vi en el juicio no se comentó nada de eso solamente se comentaba en cuanto a Miguelón estamos hablando que quien le pagó directamente a Miguelón y todo lo que le preguntaba que se paraba en el estrado decían que no directamente a Miguelón sino a Miguelina por eso Miguelón salió libre en esa parte no pudieron encontrar que no tenía ningún tipo de derecho ni con los herederos ni con nadie que nadie le dio dinero ni la central pero había un documento firmado un contrato bueno por eso nunca se mostró en otro tenor del mismo Miguelón la jueza dijo en su veredito a la fiscal que si la fiscal hubiese hecho su trabajo bien y hubiese hecho un allanamiento a la casa de Miguelón hubiese habido pruebas contundentes en contra de Miguelón porque no hicieron un allanamiento ni a Miguelón ni a Hilario Amparo ellos se entregaron entonces como ellos se entregaron no fueron a su casa pero tenían que hacer un allanamiento como hicieron al procurador que a pesar que estaba preso hicieron allanamiento en sus varias casas y villas aunque la caja fuerte encontraron plátano y la jueza dijo claramente que hicieron un mal trabajo el ministerio la fiscal que no hizo hace un momento no al banco que si hubiese hecho una investigación en el banco si hubiese llamado a esas personas también y que no hizo el trabajo pero como yo dije creo que fue en estos días dije que si la jueza sabía que se hizo un mal trabajo y un mal manejo ella tenía que paralizar todo y decir vamos a darle tres meses de investigación más profunda a Equicosa pero ella dijo también que ya no hay tiempo porque si había pruebas la encondieron ya no van a tenerla en la casa la van a enconder debajo de la tierra en un sótano un túnel lo que sea donde sea que podían enconderla pero no se hizo así que hubo un mal trabajo por el ministerio público un mal trabajo por la jueza también hubo un mal trabajo porque ya no tiene que dar un veredicto con un mal trabajo ya tiene que terminar bien y por eso fue la apelación que dicen ahora yo no sé cuándo es la apelación pero yo mandé unos documentos por aquí que habla acerca de la apelación aunque no lo he leído no sé no sé si hay fecha o lo que sea pero lo mandé por aquí pero su cuenta con certificación y con toda la prueba que salieron del banco de reserva entonces yo entiendo que este banco debe de dar la cara y ser más responsable y el gobierno nacional yo entiendo que deben de participar todos esos gerentes porque tenemos la prueba de los bancos donde fuimos a solicitar y que hoy mandaron el dinero aquí ese mismo banco le notifica a la oficina encargada de investigar los bienes de la familia Rosario a nivel nacional e internacional de que si que el dinero está ahí le hace envío no de una carta como escuché en algunos audios no, no esta es una certificación el cual nosotros la mantuvimos en secreto durante varios años por el manejo que hay que tener con los bancos pero al banco romper el secreto y divulgar a querer confundir algunas partes de la familia vendiéndole que era una estafa el cual no lo es porque es real la mina son reales los herederos y son reales las cuentas eh mire ese escrito ahí me lo mandaron a mí que me dicen que quien que andó a buscar a Carlos fue el mismo Martín Hidalgo Martín Hidalgo que se llama ella que dice así déjame Martín si el abogado de España fue el que que mandó a buscar a Carlos o sea que ya ahí te están desmentiendo a ti y a Luz si acaso bueno por eso que yo digo lo que digo estamos feos y respecto a Murra Bolleto es que Murra tiene cola que lo pise o sea tiene cola que le pise o sea el hombre es bipolar el hombre se ha mostrado como que tiene interés oculto no sé y sabemos y sabemos muchas cosas de Murra entonces eso es lo que pasó con Carlos él como que le dio un apoyo a Carlos ahí tú me entiendes puede ser que quizá el hombre y Jenny tengan intenciones de traer algo bueno porque a mí me gustaría que vaya y esperando que que traigan algo bueno para la familia yo mismo he dicho que yo quiero colaborar pero cogí tanto pique y tanta vaina que que me desencanté pero no era porque yo estaba muy seguro de lo que podía traer Murra y Jenny yo siempre en ese aspecto ahí estaba como como dudoso digo bueno uno trataría de 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 ayudar para que vayan y ojalá traigan algo bueno para la familia eso era mi pensamiento pero no era porque yo apoyaba lo de Murra Murra está muy metido lleno en esta vaina de la familia y no sé el hombre como que no quiere soltar esto porque ellos hay muchos inversionistas nada más no él y veo que él es que está muy interesado en esto ¿me entienden muy esto? o sea que yo lo que busco es que haga algo bueno una realidad para esta familia es que aquí han hablado tanto embuste y tanta vaina y tanta desgracia que ya yo no creo en nadie ni en mercedes valga menos nadie porque porque también aquí ha visto gente que han tenido documentos y vainas que se yo que y han tratado de vendérselo a la familia bueno yo he escuchado comentarios por ahí que hay gente que han tenido documentos importantes y lo que han hecho es negociar con ese documento de que la misma familia y también gente de lo que nos están defendiendo a nosotros pero nada la familia que tiene que ponerse duro de la verdad y hace prácticamente nosotros mismos muchas gracias muchas gracias molleto por usted siempre estar mediando y también sacarlo a colección cuando usted lo necesite pero porque usted haga eso usted no me saca a mí de contexto ni tampoco me hace nada oye que no se dé cuenta a la izquierda lo que hace la derecha oye este audio lo estoy haciendo en la calle manejando en la calle pero yo en un motor porque lo escuché y veo que lo que usted hace lo usa para luego sacarlo y concerniente a lo de Arleni tendríamos que buscar de parte y parte cuando yo contesto que es lo que me dicen y número dos yo lo que no me gustó es la traición que le hicieron a ella eso es lo que no me gustó porque usted puede ver dos hermanos peleando dándose golpe y no dejan de ser hermanos así es que déjese de eso métase en un pleito de dos hermanos y créase que usted si le saca sangre a uno el otro no lo va a rajar a usted y eso fue lo que me dolió al ver como como la estaban usando me entiende y después salieron con todo su vaina ese audio que está ahí que sacaron escondido por ahí no miente no son inventos entonces con lo de murray no es que yo le voy a decir lo que es la verdad a usted lo pueden engañar yo creo que usted era más inteligente pero veo que tiene ingenuidad usted es un ingenuo en este sentido no sé si es porque es una persona sana que no entiende porque usted dice un mísero dólar suena muy bien un dólar insignificante así como usted lo dice pero que eso fue pensado a la distancia a largo plazo ese mísero dólar se mete a 40 mil que son lo que el pastor menciona por ahí que hay 40 mil pero tú lo oye como un león ¿me entiende? entonces no fue no fue ese el plan es mejor engañar eh Mr. Bonny disculpa es una pregunta que te quiero hacer y ¿cómo te pareció a ti ese viaje de Carlos? ¿tú crees que hubo fruto ese viaje de Carlos a España como tú lo ves con vino o no con vino para familia o por alguien de ustedes dime a ver contéstame la pregunta Mr. Bonny no te me quede callado ¿qué te pareció a ti el viaje de Carlos a España? ¿tú crees que combino el viaje a la familia de de Carlos? yo creo que ya tú lo escuchaste los audios mío pero no como que no te interesa contestar eso me gustaría escucharlo me gustaría escuchar que tú opinas respecto a eso dime a ver contéstame la pregunta no te me niegues por favor como ha hecho con la con la con Hilario Amparo y con Mercedes Valga dime a ver pero Ernesto tú no eres más Rosario que mi familia porque aunque yo no lleve el apellido es mi abuela la que es Hernández del Rosario pero ven acá porque hombre eres tú pero tú si contestas rápido tú si te llevas de estos de estos charlatanes que hay metido aquí ay hombre yo creía que tú tenías más capacidad la real nata es nuestro terreno donde está situada la barrigol lo de allá está en veremos lo de los Rosarios ese dinero ninguno de nosotros ha visto un kiki ahora hay muchos que dicen que a muchos le han pagado vamos a ver si eso es verdad ay hombre Ernesto tú siempre sales respondiéndole a uno sin ni siquiera saber como uno se presa como hizo este charlatán ni que el super pastor porque yo dije que yo no le pedí un centavo a nadie que yo lo que le dije a Lenny era que quería hacer un negocio yo quería hacer un hipoteque era hombre y el pastor lo llevó por otro lado él lo llevó por otro lado que no que fue que yo hice otro negocio para enriquecerme con 126 mil pesos pero es verdad que uno si tiene uno tiene que escuchar ay hombre tú sabes que yo José Lito contigo lo que hago es perder la paciencia porque tú eres un gallo loco que te voy a contestar yo a ti si tú si lo que yo quería escuchar de ustedes ya lo tengo para qué tengo yo que hacer nada yo repaso todo tu audio y cuando tú dices algo contra mí o contra alguien de mi equipo inmediatamente lo guardo ya yo no tengo que discutir con más nadie yo tengo ya lo que yo necesitaba y si ustedes quieren aportar más aporten que yo no soy loco bueno meter boni tú lo que andas buscando es como play tú y vain y chisme y que le pone a uno rápido ya yo sé todo eso ya tú me lo dijiste yo estoy harto de eso tú este mismo audio que tú mandaste pues yo también ese yo lo guardo también porque ahí se está dando a entender perfectamente las intenciones que tú tienes así que ya olvidémonos de eso ya eso más adelante veremos ya resolvemos eso ya allá como tú dices la justicia como tú creas no hay problema en eso mira yo lo que quiero que tú me conteste la pregunta que te hice ahí porque que tú te le va de esa pregunta tú esa pregunta como que no haya ahí como que te tranca no haya que hablar entonces viene poniendo cosas que ya todo el mundo sabe pero yo te estoy ya que tú dijiste que fuiste tú y fue luz que pagaron ese este viaje de carlos para allá que colaboraron con ese viaje de yo solamente te estoy preguntando que que tú opinas de lo que trajo carlos de allá de lo que dijo carlos ahora eso está en moleta o no haya que decía yo ok dime a ver desde ayer se te hubiera escuchado muy pocas veces por aquí por este por este por este grupo no hubiera dicho nada o sea creo que dijiste algo ahí pero creo que hablaste muy poco ayer yo no hablé yo solamente mandé uno uno link ahí de de Guaraguau la canción de Guaraguau eso fue lo que mandé no hablé pero hoy esta mañana desde que hice un audio que nadie hubiera hablado por aquí ah viniste tú prra de una vez y saliste porque parece que tú parece que tú ya se te ha metido en la cabeza quererme hacer daño yo no llevo nada contigo pero si es tu deseo que voy a hacer